Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Z Battlegrounds. Esta vez nos encontramos con mi amigazo el Yeo, ya saben que el me ha ayudado en un montón de videos. Muchas gracias a él para hacer la fusión, gente. Vamos a hacer un showcase de la fusión, cómo funciona, sus beneficios, sus desventajas y demás, ¿ok? Para desbloquear la fusión deben tener 100 kills en el juego. Mi amigo Yeo tiene 140, yo tengo 102. Pero con solo tener 100 kills ya tienes el baile de fusión. ¿Cómo funciona el baile de fusión? Tienes que darle al número 5 cuando estés cerca de alguien, ¿ok? Y como pueden ver se comienzan a fusionar. Luego de esto tienes que apretar bien las teclas que salen en pantalla y te vas a fusionar, ¿ok? Ahí lo pueden ver. Ahora mismo la fusión la controlan dos personas. Una de ellas va a tener toda la barra para poder usar las habilidades y demás. ¿Y cómo funciona la fusión? Para la gente que se pregunte. Déjenme mutar la música porque no sé por qué se puso. Ahí está. ¿Cómo funciona la fusión? Muy fácil. Simplemente combina las dos habilidades de cualquiera de los cuatro personajes, ¿ok? Ahí como pueden ver tiene la habilidad del Broly, tiene la espada de energía del Black, tiene el Kame del Black, pero se combinó entre el Broly y el Black. Se puede hacer entre Jiren y Goku, se puede hacer entre, yo qué sé, Goku y Black, que sería una combinación un tanto extraña, pero también se puede hacer. Se puede hacer de dos Jiren y si no estoy mal, las ventajas de toda la fusión es que te da un 20% más de daño y algo así. O sea, no estoy muy seguro y también te da reducción de daño. Está muy cheto y pues, ¿qué te puedo decir? Si me he dado cuenta que hace un poquito más de daño, no es que haga así muchísimo, creo que un 20% exagerado, creo que era un 5% más y un 5% de reducción también. Bien, pero en sí son dos personas que se fusionan, tienen todos los ataques combinados, que tienen una gran ventaja en pelea. Como pueden ver se acaba la barra y me va a tocar a mí. Cada vez que se acaba la barra le toca a la otra persona, en total dos veces. Uno con el usuario primero, o sea, la verdad es que eso es random, te puede tocar a ti primero y luego al otro. Por eso también la skin se fusiona, aquí pueden ver que tengo la cabeza de mi amiga Suelgeok, tenemos el peinado un tanto raro, tengo su gorro y tiene mi ropa. También tenemos aquí una tortuga al lado, que seguramente es de mi amigo también. ¿Y qué te puedo decir yo? Está bastante chido. Como pueden ver tenemos el número 1, que es el ataque de Broly, tenemos también el ataque nuevo de Black, el número 2, el Black Kame, y pues está bastante bien, como les digo. Aquí depende de los combos, de cómo los sepas usar tú. Aquí tenemos también un combo extender, la verdad es que salió bastante fuerte la fusión, porque tenemos con el 4 combo extender, con el 2 también se puede hacer combo extender, y con el 1 también se puede hacer, o sea, puede hacer este agarre bastante chido. ¿Qué te puedo decir yo? Está bastante bien, la fusión se ve muy bonita visualmente, se ve genial, y bueno, vamos a hacerlo creo que una vez más, ¿ok? Vamos a ver un combito más o menos aquí que no salió un tanto random, sería golpe, 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 el 4, después de eso seguimos golpeando, metemos el 2, todo mal, obviamente. ¿Y qué te puedo decir yo? Está bastante chido. También tenemos el 1, digamos, lo dejas ahí estuneado, le metes el Kame, o sea, ya depende de ti, depende ya de cómo lo sepas usar y demás. Por cierto, creo que vean cuando se acaba la barra, cuando ya las dos personas usaron la fusión, se va a acabar la barra y nos desfusionamos. Tiene una animación también bastante chida, quiero que la vean. Espérate ahí un ratito, vamos a esperar por aquí, y esperamos a que se acabe esa barra de fusión. Otra cosa más también que tengo que aclarar es cuando fallas la fusión, ahora mismo vamos a fallar una fusión luego de esto, y pueden ver lo que pasa, ¿ok? Cuando se acaba la barra, nos vamos a desfusionar en dos. Esperen, alejo un poco más la pantalla para que se vea. Y pum, como en el anime, nos desfusionamos. Bastante bien. Por cierto, después de desfusionarte, pierdes el baile de fusión hasta que te maten, o hasta que te reinicies, cualquiera de las dos. Así que voy a hacer un pequeño corte para mostrarles qué pasa cuando fallas el baile, y también vamos a hacer otra variante, ¿ok? Estamos por aquí de vuelta y vamos a hacer esta vez la fusión mal, ¿ok? Me voy a fallar en la última tecla para que puedan ver lo que pasa. Vamos ahí. Vamos ahí a la fusión, tenemos que estar parados cerca del... Bueno, de tu amigo, ahí como pueden ver. Y fallamos esta última. Y como pueden ver, ya no nos fusionamos. Y tienes un cooldown en total de 30 segundazos. No me deja todavía funcionarme, ahí está. Vamos ahí. Perfectito. Y listo. Bueno, aquí tenemos la fusión otra vez. La va a tomar foto y todo. Y como pueden ver, comienza, pues, mi compañero Geo. Obviamente tendrá las habilidades de Goku y Jiren. Como pueden ver. Vamos a ver. Ahí vi dos. Bueno, ahí vi las patadas de Goku. Vamos a ver si nos puede mostrar alguna de Jirencito. Déjame botar la música por si acaso, gente. Ahí está la de Jiren. Le salió la bola de Jiren y las patadas de Goku. También tiene la gran carga. Como pueden ver, esta fusión salió demasiado potente. Porque tiene las patadas de Goku. A la miércoles. Acaba de salir muy fuerte la fusión. Yo les digo yo que acaba de salir muy fuerte. Acabo de ver. La pistola de dedo. Las bolitas del Jiren. Las patadas y la gran carga del Jiren. O sea, tienes un combo extender, creo que con todo. ¿Ok? Está demasiado fuerte. Ahí les va a mostrar un combito. Obviamente va primero ahí. O sea, salió demasiado fuerte esta fusión. Como les digo, puede salir o muy bien o muy mal. Como pueden ver, puede llegar a ser hasta one shot dependiendo de cómo salga. Esta vez salió más de... Bueno, salió más parte de Geo. Parece la fusión que sale más parte de Geo. Porque solo salió mi cara, los audífonos y el cabello, creo. De ahí lo demás salió todo de Geo. Como pueden ver, esto también es muy al azar y muy gracioso. Porque, digamos, si hayan tenido una esquina un tanto rara. Pues va a salir como la otra persona y una combinación de la tuya. La verdad es que está gracioso y a la vez entretenido. O sea, ¿qué te puedo decir yo? Pero generalmente siempre vas a tener los ataques más buenos de cada cosa. Como pueden ver, tenemos aquí la gran carga que nos mostró recién. Pegamos aquí, lanzamos la pistola de dedo. Y si quieren, pueden seguir combo, ¿ok? Como les digo, está bastante genial, bastante chido. También lo pueden lanzar por allá. Le tiran esto de aquí y demás. Como pueden ver, ahí está. Muy genial. La verdad es que salió la fusión muy fuerte. Demasiado cheta, te podría decir yo. Tiene combo extender con el 4 y con el 1. Y dos ataques de distancia. Así que si el enemigo te empieza a runear o algo. Esta fusión podría llegar a ser muy fuerte también. Como pueden ver, también tiene una gran carga. Le pegamos por aquí. Tenemos otro combo extender. Le pegamos, le tiramos la pistola. Le tiramos el 3. Como pueden ver, o sea, le tiras de todo. ¿Qué te puedo decir yo? Está muy fuerte, demasiado chida. Y pues ya depende de cómo la quieras usar. Ok, vamos a esperar a que nos desfusionemos y acabar el video, gente. Vamos a esperar por aquí. Como pueden ver, la barra y la... Bueno, también otra cosa más. Para la gente que no tenga para el Game Pass del Key Aura. Aquí con la fusión te lo dan gratis, ok. Si tienen la fusión, que se puede conseguir completamente gratis con 100 kills. Tienen el Game Pass gratis del Aura, ok. Y un Aura demasiado cheta. Literal. El Aura de Gogetita, gente. Mira, podemos hacer tal que así. O sea, podemos hacer de todo. Como les digo, está muy entretenido tener la fusión. Créanme que... Puede llegar a ser muy útil. Pero, eso sí, si alguien te golpea mientras estás en la fusión, se va a cancelar automáticamente. Así que es como en el anime. Si te interrumpen, valiste. Si no te interrumpes, revientas al enemigo porque tienes por 2 de daño, por 2 de... En todo. O sea, en absolutamente todo tiene por 2 de daño, por 2 de resistencia, por 2 en ki, por 2 en todo, gente. Y bueno, nos vamos a desfusionar y ya dejar hasta aquí el video. Ahí lo pueden ver, la desfusión. Todo genial, todo chido. Gracias a mi compañero Jeok por acompañarme, por ayudarme a hacer este showcase. Un saludo a él. Y bueno, gente. Yo ya voy a dejar hasta aquí el video. Recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios. También suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video de Z Battlegrounds. Espero les haya gustado. Y próximamente, gente, vamos a estar subiendo el Black Goku cuando salga gratis, ¿ok? Por ahora solo tiene 2 movimientos. Obviamente, también los mostré por aquí. Para la gente que me esté siguiendo por Z Battlegrounds, aquí ven los 2 movimientos de Black. Muchísimas gracias a mi compañero Jeok. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Música Música Gracias por ver el video.